Una pipa cargada con dióxido de sodio fue impactada y volcada por una máquina de la empresa Ferro Sur, la calle Sur 57 de la colonia Rafael Alvarado, en Orizaba. El choque sucedió cuando el tráiler de la empresa Isquiza trató de ganarle el paso a la máquina, por lo cual se realizó la evacuación de los alumnos y personal docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, así como habitantes de la zona y estudiantes de otras escuelas. Con información de Agencia Imagen del Golfo, Laura Morales.